Ninja y un octavo, la distancia y ya abren las compuertas y están en carrera Sonny 6 dominando en los primeros 100 metros, medio cuerpo Sobre Music Express que le ataca a la parte de afuera Treyu y Corujo en el tercero a media, en el cuarto Top Red El quinto a cabeza de promotor y último a par de cuerpos se queda The Fightison En la primera curva sigue Sonny 6 dominando despega, tres cuartos de cuerpo al frente Para la segunda posición Music Express el tercero a cinco Lo están luchando Wic, Corujo, Top Red y afuera promotor último A unos seis cuerpos lo tiene The Fightison entrando en la recta lejana Music Express A la parte de afuera está pasando la delantera en los mil metros despega, tres cuartos de cuerpo Para el segundo Sonny 6 a cuatro Wic, Corujo en el tercero a media, en el cuarto Top Red Al pescuezo en el quinto promotor último a seis sigue The Fightison Están acercándose a los 700 Music Express Sigue dominando con medio cuerpo Sonny 6 para el segundo A cuatro sigue la lucha para el tercero Entre promotor que ahora domina por medio Wic, Corujo que queda cuarto al quinto A uno de estos bret últimos sigue The Fightison Se acercan a los 400 metros finales y Music Express se despide en la delantera con seis cuerpos Sonny 6 para el segundo lugar a medio Wic, Corujo y promotor luchan el tercero Están faltando 200 para el final y sigue dominando fácil Music Express galopando en la delantera Lo menos de diez cuerpos aquí en los 50 amigos Enorme la ventaja, ganó por unos 14 Promotor para el segundo, tercero Wic, Corujo Cuarto Sonny 6, el quinto de The Fightison Y último rindió Top Red Music Express amigo, ganador fácil de este clásico Ponce de León El quinto de este clásico Ponce de León